La Comuna de Recoleta Que estamos viviendo en Chile ya de verdad sobrepasa todos los límites. Además de que te asalten, es tanto el impacto que te genera, vivimos en un constante miedo, en una constante preocupación, que ahora una joven se muere de un infarto. 17 años tenía. Miren la noticia. Publicado el día de hoy, martes 11 de abril, joven de 17 años muere de un paro cardiorespiratorio tras sufrir asalto en su hogar en Recoleta. La Brigada de Robos de la PDI investiga un asalto donde una joven de 17 años murió de un paro cardiorespiratorio luego de ser intimidada con armas de fuego. El hecho se produjo durante la madrugada de este martes en calle La Plata, hasta donde llegaron aproximadamente 6 delincuentes armados y con rostro cubierto. Los individuos ingresaron al domicilio e intimidaron a sus ocupantes, una madre que estaba acompañada de sus tres hijos. Al ser intimidados con las armas de fuego, una joven de 17 años se descompensó, mientras los delincuentes reunían un botín de objetos de valor que no ha sido avaluado. Luego que los sujetos se dieron a la fuga, la familia llamó a los servicios de emergencia, pero al llegar no pudieron hacer más que declarar la muerte de la adolescente. La Brigada de Robos de la PDI quedó a cargo de la indagatoria. Ese es el verdadero terror que siente la gente. Yo creo que la verdadera campaña del terror es lo que hacen los delincuentes hoy en día. Hoy día el terror se vive en las calles, hoy día el terror se vive en todo Chile, de norte a sur. Hoy día el terror lo vive gente que vive en Recoleta y gente que vive en Chicureo. Gente de derecha, gente de centro, gente de izquierda, gente apolítica. La delincuencia nos está afectando a todos. Y hay muchos que son negacionistas, que les molestan que nosotros subamos estos videos porque nos dicen que nosotros hacemos campaña del terror. No estamos haciendo ninguna campaña del terror, estamos informando exactamente lo que está ocurriendo. Que están asaltando a la gente, que la gente vive con miedo, que hay lugares en el norte donde la gente se entra a las 7 de la tarde a sus casas por miedo a que los asalten. Hay gente que se está muriendo de infartos cuando los asaltan. Ese es el verdadero terror, no un video de TikTok. Saludos, que estén bien.